Bueno, con muchas expectativas, convocando a la sociedad yohana, al estudiantado, no solo de la universidad privada, también de las escuelas secundarias, que son los futuros ingresantes a la universidad pública, acompañar esta marcha, acompañar a la comunidad educativa de las universidades de todo el país, tratando de pararle la mano al desfinanciamiento de la educación pública que está practicando mi ley. O sea, esperamos que esta marcha que va a surgir a partir de las puertas de la UNLAR y que pretendemos estar tipo cinco y media, seis de la tarde acá en la plaza, sea multitudinario, porque es una manera también de parar el ajuste, la represión contra el pueblo trabajador.